¿Qué tal mis brothers and sisters? Bueno, Nvidia fue de nuevo la historia en el mercado de valores hoy cuando fue y se convirtió hoy oficialmente en la empresa que más ha subido en capitalización en un solo día con un aumento de más de 100 dólares por acción, Nvidia nuevamente al declarar ganancias se voló la cerca y adivinen quién estaba ahí, yo, que tomé un call y de eso te voy a hablar en el video de hoy vamos a analizar los earnings de Nvidia y qué es lo que se espera para la acción desde ahora es importante que tengas en cuenta que la acción ha subido mucho y muchos la quieren comprar después de haber escuchado estos excelentes resultados, pero quédate hasta el final porque te voy a hablar de qué fue lo que dijeron y si es buena idea comprarla ahora o no, en mi opinión quédate que ya volvemos bueno, sí, ahora sí, bienvenido de vuelta, mi nombre es Frank, si eres nuevo por este canal bueno, aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con la bolsa y las inversiones así que no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nuestros análisis financieros live streams, tutoriales y de todo lo que tiene que ver con el mundo del trading y las inversiones en la bolsa de valores en el video de hoy voy a intentar explicarte por qué tanto auge por Nvidia y qué fue lo que dijeron en este resultado de ganancias que hizo que las acciones que se estaban cayendo después de haber llegado a máximos históricos se vinieran para arriba nuevamente y hoy quedaron cortas de llegar a los 800 dólares vamos a analizar aquí un poquito cuál fue ese resultado y te voy a decir de dónde vino el mayor crecimiento para Nvidia y esto no va a parar y te voy a explicar por qué lo primero que anunció Nvidia bueno es que rompieron los resultados de ganancias creo que todos estábamos esperando unos resultados un poquito mejores para Nvidia porque sabemos que es una empresa que ahora mismo no tiene competencia pero realmente de cara al primer trimestre como dice aquí Nvidia espera unos ingresos de 24 mil millones de dólares y esto fue lo que básicamente con esta guía fue que Nvidia enamoró a todos los inversores de regreso porque eso representa un crecimiento mucho mayor que el que pronosticaban la mayoría de los analistas que ya estaban bastante bullish con ella y pronosticaban 21 mil 900 millones de dólares en ingresos eso fue una de las cosas más importantes la otra es que el margen bruto ajustado o el adjusted gross profit margin se situó en torno al 77% quiere decir Nvidia está sacando prácticamente un 77% de ganancias ajustadas de sus productos y eso hace que es una empresa no solamente que está vendiendo como yo digo agua en el desierto ahora mismo con todo esto de la inteligencia artificial sino que es una empresa que realmente tiene poca competencia debido a las debilidades que estamos viniendo de parte de China en el sector de semiconductores si no sabes qué es lo que hace Nvidia Nvidia su principal fuente de negocio es en crear chips y semiconductores básicamente tarjetas de video que se usan para entrenar modelos tanto de inteligencia artificial como para crear videojuegos como para ponerse a los carros para que tengan esos displays o básicamente tarjetas que permiten que lo que nosotros creamos en términos de códigos tú lo puedas ver en un display esas tarjetas por siempre han sido las mejores y Nvidia son muy muy conocidos por eso pero al llegar la inteligencia artificial pues la inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial como los que está desarrollando Meta, Microsoft con OpenAI, el chat GPT y algunos otros todos esos modelos y aplicaciones que han salido ahora como pan caliente por todas partes requieren el producto que Nvidia ofrece el hardware que Nvidia ofrece y es por eso que su propio CEO dijo que la computación acelerada y la AI generativa han alcanzado un punto de inflexión quiere decir desde aquí van para arriba y la demanda está aumentando en todo el mundo en todas las empresas, industrias y naciones quiere decir la inteligencia artificial ha llegado a tomar nuestras vidas y Nvidia vende un producto que es intrínseco, necesario para la inteligencia artificial realmente Nvidia es una empresa que no tenía de nuevo manera de perder y yo me beneficié de eso y ya les voy a explicar un poquito más al final pero bueno vamos a ver un poquito cómo es que Nvidia hace dinero en este trimestre declararon 18 mil millones de dólares solamente de los data centers estos data centers es donde se están entrenando los modelos de inteligencia artificial eso representa un crecimiento de ganancias del 27% si ustedes miran esta gráfica que les estoy mostrando aquí ustedes han visto que desde el cuarto trimestre del 2021 a la diferencia desde que empezamos con la inteligencia artificial en el segundo trimestre del 2023 miren cuánto se han multiplicado los ingresos la parte más importante que nadie está mirando es que bueno esto es lo que está trayendo la mayor cantidad de ingresos para Nvidia fíjense que el sector de videojuegos donde también nosotros usamos las tarjetas tanto para computadoras como para las consolas nosotros usamos las tarjetas de Nvidia de video ese sector no se movió mucho no tuvo casi crecimiento o sea se mantuvo fijo y algunos de los otros representan poco en fuentes de ingresos ahí está entre otros el de automóviles que Nvidia ha hecho algunos contratos y ese creció un 8% y han mejorado algunos de los otros servicios pero realmente ha sido AI el que está generando pero tienes también que mirar cuánto esa empresa está generando en costos o gastos para producir dinero y Nvidia ahí es donde la tiene mucho, mucho mejor que muchas otras empresas el costo de producir el revenue para Nvidia es de 5.3 mil millones de dólares y sus gastos operativos no superan los 3.2 mil millones de dólares eso quiere decir que Nvidia generando de todas sus fuentes de ingresos una ganancia de 22 mil millones de dólares para este trimestre eso es un trimestre solamente, el último trimestre ¿verdad? esta ganancia es una proyección futura no, son 22 mil millones de dólares ¿ok? un 22% de aumento le queda de ganancia neta 16 mil millones de dólares eso representa un margen de ganancia de 76% ¿ok? so Nvidia produce algo pero no solamente lo produce se queda con el 76% de las ganancias le estamos viendo que aún después de todos estos gastos que salen de nuevo por operar el negocio por hacer el desarrollo el research ¿verdad? la investigación y desarrollo y los gastos de marketing de ventas y todo eso y los taxes que hay que pagar a Nvidia le queda un total de 12.3 mil millones de dólares en un trimestre casi el 56% en el bolsillo entonces es una empresa que ya lo habíamos dicho o sea, en muchas ocasiones yo le he dicho no tiene competencia ahí estamos viendo como las acciones de Nvidia han empujado y ahora están en los 798 dólares les quiero mostrar les quiero mostrar una cosita más solamente para que ustedes entiendan y es en términos de evaluación ¿ok? vamos a usar a Seeking Alpha que por cierto es el software que yo uso para análisis fundamental de las empresas y aquí no solamente eso aquí te van a publicar artículos de noticias te van a publicar análisis de analistas vas a tener muchísimas herramientas si quieren el link está en la descripción si quieren hacer una cuenta yo se los recomiendo yo la verdad es que yo uso esto casi prácticamente exclusivamente para hacer análisis a largo plazo de las empresas y una de las cosas que yo quiero como la parte negativa los números ya hablamos de profitability ya hablamos de crecimiento en términos de evaluación Nvidia tiene un valuation grade de F quiere decir las personas se están pagando por Nvidia hoy en día mucho más de lo que esta empresa vale de lo que esta empresa realmente está produciendo y la razón por la que se está haciendo es porque el futuro de Nvidia es lo que la gente les está atrayendo como mismo pasó con Tesla en el pasado que muchos la compraron a unas evaluaciones super incredibles y la empresa finalmente llegó a valer en el mercado muchísimo más de lo que realmente vale en el libro el book value de la empresa que es cuánto vale la empresa realmente en términos de lo que gana de verdad la evaluación exacta de la empresa bueno Nvidia está en este mismo escenario hay un hype muy muy grande con la empresa si tú miras de nuevo sus números realmente pues todos los trimestres trimestres tras trimestres esta empresa ha estado superando y eso se ve al auge de la inteligencia artificial pero este es el mayor crecimiento que ha tenido Nvidia en un día y el mayor crecimiento en capitalización bursal que ha tenido una empresa en toda la historia de la bolsa eso eso hace que Nvidia genere aún más auge miren nada más cómo se movió en el día de hoy en el pre market o sea en el after hour cuando publicaron las ganancias después se movió en el pre market después se movió en la sección regular esta es la sección regular y miren cómo se está moviendo en el after hour ahora mismo está en un poquito menos de 800 dólares por acción y antes de que empezaran esta ganancia Nvidia estaba en los 676 dólares cómo yo me beneficié de eso bueno nosotros sabíamos y habíamos hecho este análisis y agarramos una posición bueno yo agarré una posición bastante cómo decirle bastante riesgosa ¿no? bastante riesgosa pero bueno el que no riesga no gana teníamos algunas ganancias y esperando estos números y considerando bueno todas estas cosas que les estoy explicando yo les había anunciado que iba a ser algo muy muy riesgoso que yo considero que no todo el mundo puede hacer que es agarrar un call mirando las ganancias algo que yo mismo he recomendado que no se haga pero lo hicimos básicamente considerando estos números y considerando que sabíamos de que Nvidia iba a mostrar unos números que iban a impresionar al mercado agarramos un call ese call me costó a mí aproximadamente 1800 dólares y en un solo día yo gané 2718 gracias a la magia de las opciones 2000 dólares 718 gracias a la magia de las opciones de un día para otro ganamos un 1580% hoy estuve celebrando en mi canal de Instagram precisamente eso y bueno esa es la lección que nos queda ¿no? entender este tipo de catalíticos y saber posicionarse tanto riesgoso como no riesgoso porque hay muchas estrategias esta es bastante riesgosa aquí teníamos la posibilidad de perder incluso todo lo que habíamos invertido porque fue una operación de un día para otro en un periodo de earnings yo lo repito siempre no es lo que debemos adaptarnos a hacer pero tuvimos esta ganancia y bueno eso es gracias a las opciones solamente con 1800 dólares pudimos controlar aproximadamente 69 mil dólares de valor en 100 acciones de Nvidia con un contrato de opciones yo enseño sobre las opciones si quieren aprender sobre ellas tengo muchos tutoriales aquí en este canal pero también el link que está en la descripción puedes aprender cómo invertir en la bolsa con las opciones financieras y poder controlar una posición grande con poco dinero asumiendo un riesgo mucho más grande pero también la posibilidad de ganarte 1500% de un día para otro lo que nosotros hicimos fue comprar un call de Nvidia para el 785 call ¿ok? que está para la fecha de vencimiento de marzo y me costó no fueron 1800 realmente fueron 1720 dólares exactamente y hoy estoy ganando esa cantidad si quieres aprender un poquito más bueno aquí estoy para enseñarte nosotros tenemos muchos tutoriales en este canal solamente te quería dar una actualización de lo que dijo Nvidia se espera que Nvidia continúe este hype quizás un poquito más pero yo tendría cuidado comprarla desde aquí esa es mi opinión de todas maneras siempre hay que tener cuidado porque ya la acción ha subido muchísimo y como te mostré su evaluación no es exactamente la mejor ahora mismo pero solo te quería dar mi análisis y mi opinión como siempre hago si quieres saber mi opinión de otras acciones lo único que tienes que hacer es suscribirte y unirte al mejor canal de trading y si quieres recibir alertas como esta y quieres recibir información yo tengo un grupo de inversores que se llama Club Premium SPT y el link también está en la descripción te puedes unir a nuestra familia y aprender con nosotros incorporarte a una familia en español que se dedica al 100% en las inversiones en la bolsa eso es todo mis brothers and sisters see you en el próximo video chau